Bueno, hagamos esto una última vez. Y en serio, ahora sí. Mi nombre es Mais Morales. Fui mordido por una araña radioactiva. Y desde hace dos días, soy el único y asombroso Spider-Man. Creo que saben lo demás. Terminé mi ensayo. Salvé a mucha gente. Me choqué con un dron. Hice esto con mi papá. Por fin hablé con mi roomie. Pegué una estampilla donde mi papá nunca lo va a encontrar. Cuando me siento solo y siento que nadie entiende lo que estoy viviendo, recuerdo a los amigos que sí entienden. Nunca imaginé que podría hacer nada de esto, pero puedo. Cualquiera puede usar la máscara. Tú puedes usar la máscara. Y si antes no lo creías, espero que ahora sí. Yo soy Spider-Man. Y no soy el único. Ni de chiste. 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 Ni de chiste.